Me persiguen, me persiguen. Me persiguen, me persiguen. Atrás, heche, heche. Vienen en mi espalda, vienen en mi espalda. Ya, ya. Ya, ya, tranquilo. Por aquí, voy hacia la marca. ¿Qué va, Victor Hugo? Yo les estoy dando la vuelta, pues. ¡Eh, heche! ¡Pero heche, no estás conmigo! ¡Pero ven, pues! ¡Ay, puta madre! Yo les doy la vuelta, todos están... Ya, el otro está arriba. Cuidado, el otro está arriba en la montaña, no salgas. Lanza, pues, lanza la mina de racimo, pues, para que no... ¡Qué animal, hijo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame grabar esta huevada! ¡Déjame grabar esta huevada! ¡Déjame grabar esta huevada! Ahí soy yo, Valdíbebe.